De regreso a Directo al Punto, soy Ada Giza Cortés y hace días que no escuchamos por aquí a nuestros amigos del Hospital Pavia, por aquí está Lineth Gerena, psicóloga del Hospital Metropolitano de la Montaña, Utuado Arecibo, bienvenida. Hola, saludos, gracias por la invitación. Así es, y nada, vamos a estar aquí media hora hablando de temas interesantes e importantes, así que te dejo que lo presentes, porque me parece que es bien fundamental lo que vamos a hablar hoy. Hola, buenas noches a todos. Hoy les vamos a estar hablando un poquito sobre lo que son las relaciones tóxicas de pareja. Este tema me resultó bastante importante, porque usualmente cuando pensamos una relación tóxica de pareja, algunas personas lo primero que piensan es una relación de violencia doméstica, y no necesariamente es lo mismo. Una relación tóxica, ¿verdad? Es una relación que se conoce como algo destructivo, que no es saludable, en donde ya sea una o ambas partes le están generando cierto daño o malestar a la otra, pero al mismo tiempo son incapaces, ya sea de cortar por la relación o de impedir hacerse daño. ¿Y qué sucede? Que las relaciones tóxicas entran en este ciclo vicioso de dinámicas destructivas, en los cuales les resulta bien difícil salir. Las relaciones tóxicas no solamente se dan en pareja, ¿verdad? También se puede dar en relaciones de amistades, relaciones interpersonales en el trabajo o cualquier otro tipo de interacción interpersonal, pero hoy específicamente vamos a estar enfatizando en la relación de pareja tóxica. Definitivamente es un tema bien importante, toda vez que en las últimas semanas las noticias han sido desastrosas, dolorosas, aunque usted no conozca a la persona, lo que usted lee y escucha sobre los incidentes de asesinato y de suicidio, le hieren la retina a uno, ¿verdad? Y nos hacen reflexionar. ¿La gente se da cuenta que está en una relación tóxica y sigue en ella o es que no lo percibe hasta que ya no aguanta más su cuerpo y su mente no aguantan más? ¿Cómo es? Pues lo interesante de la relación tóxica es que no precisamente las personas se percatan de estar dentro de este tipo de relación. ¿Por qué? Porque como hay una incapacidad, ¿verdad? De cortar la relación, comienza lo que se conoce como el ciclo de las relaciones tóxicas, que es en donde la relación está tal vez varias semanas bien, se comunican de forma asectiva, etc. Sin embargo, ocurre algo mínimo y comienzan estados de interacciones o discusiones o malos tratos en donde la relación se vuelve conflictiva, pero al mismo tiempo ninguno de los dos toma la decisión de dejar al otro. Entonces, ¿qué sucede? La palabra tóxica, entiendo que lo dice por cierto, de estar en una situación dañina. ¿Los casos que estás viendo ahora mismo cuando van allí la pareja normalmente? ¿Es la mujer la que va a buscar ayuda? ¿Es el hombre también el que busca ayuda porque quiere salvar la relación, el matrimonio o el noviazgo? Pues en cuanto a lo que es las relaciones tóxicas de por sí, cualquiera de las dos personas pueden ir a, ¿verdad? Lo que estamos viendo es que cualquiera de las dos personas van a buscar ayuda. ¿Por qué? Porque está este factor de codependencia. Así que como las dos partes dentro de esta dinámica llegan a pensar que se necesitan, pues no se quieren dejar. Sin embargo, la forma de interactuar entre ellos es una situación dañina. Es una situación donde ninguna de las dos personas se sienten bien dentro de la relación. Sin embargo, les resulta incómodo. Entonces, ahí es donde está la disyuntiva. Pero mira lo grave. En eso que tú estás diciendo, la gente cuando acepta que la relación es tóxica, que no puedo, que todo el tiempo es pelea, que todo el tiempo es llanto, cuando la persona, uno de los dos se va, porque dice y acepta que el problema, entonces el otro intenta suicidarse o te amenaza de muerte o me mato o te mato porque no puedo estar. O sea, es bien dura este tipo de relaciones tóxicas. Cuando se da la situación de intento suicida de una de las dos personas, estamos hablando ya de esa emoción de angustia o de desesperación que alguna de las dos personas siente cuando la otra persona no está o lo deja. ¿Qué sucede con esta emoción intensa de abandono? Porque esto puede ser también una emoción intensa de abandono. La persona en el momento o al instante no la tolera. Es una angustia, un dolor intenso en el cual decide desafortunadamente realizar este intento suicida. O sea, no todas las relaciones tóxicas llegan a que una de las partes tenga un intento suicida, pero en el peor de los casos, esto puede llegar a ser un síntoma dentro de la relación. Los tipos de apego y relaciones. ¿Qué le podemos decir a los amigos radioescuchas? Ok, para poder comprender de dónde es que surgen estas relaciones tóxicas, se deben de conocer bien lo que son los estilos de apego, ¿verdad? El apego como tal o la definición de apego, estamos hablando que el apego va a ser este vínculo afectivo que se va a formar entre dos individuos o dos personas por medio de una interacción recíproca, prolongada, ¿verdad? A través del tiempo. ¿Qué sucede con esto? Que cuando hablamos de apegos, tenemos que ir en la forma en que fuimos, ¿verdad? En que fuimos criados o ese vínculo afectivo que hubo entre lo que fue la persona y el cuidador primario. ¿Por qué? Porque esto supone que el estilo de apego que desarrollara una persona dependerá de esa interacción que surja en lo que es esta persona cuando bebe y sus cuidadores primarios, ya que este estilo influirá en sus relaciones futuras. ¿Y qué sucede particularmente con las relaciones de pareja? La interacción de bebé y sus cuidadores primarios es una primera relación que se da durante la niñez. ¿Qué sucede en la adultez? Que la persona con la cual nosotros vamos a interactuar de forma constante usualmente va a ser con la pareja. ¿Y qué sucede? Cuando tenemos tal vez unos apegos que no fueron adecuados, va a haber unas repercusiones en donde se va a ver reflejado en la relación de pareja. ¿Cuáles pueden ser estos tipos de apego? Lo que se conoce como el estilo de apego seguro es lo que se supone que se dé, ¿verdad? Para que la réplica en la adultez sea uno saludable. Así que el apego seguro está caracterizado por la incondicionalidad. ¿Qué supone esto? Que el niño va a aprender que su cuidador no va a fallarle. Así que en la adultez, este adulto va a estar seguro, se va a sentir seguro dentro de la relación. Y al sentirse seguro, no va a entrar en estas dinámicas tóxicas para retener a la pareja o para llamar a la pareja para que la pareja perdure. Así que un niño con un apego seguro desarrollará una vida adulta independiente. Ahora, ¿qué estilos de apegos pueden tener en la niñez? ¿Qué pueden desarrollar en la adultez unos estilos de relaciones tóxicas? Podemos estar hablando entonces de lo que se conoce como el apego ansioso o ambivalente. Que aquí es cuando de niño, este niño no va a confiar en sus cuidadores. ¿Por qué? Porque va a tener una sensación constante de inseguridad. Así que de adultos, este apego provoca una sensación de temor a que su pareja no le jame o que de un momento a otro esta pareja lo abandone. ¿Y qué sucede esto? Un buen ejemplo de lo que puede ser o que está relacionado a este tipo de apegos es la dependencia emocional. Que la codependencia, ¿verdad? Es uno de los temas que uno más trabaja cuando se está hablando de relaciones de pareja y de relaciones tóxicas en particulares. ¿Qué otro tipo de apego podemos ver o se puede presentar el apego evitativo? Así que si este niño, ¿verdad? Con apego de tipo evitativo, han aprendido o asumido que no pueden contar con sus cuidadores. ¿Y qué va a suceder en la adultez? Tal vez ellos van a sentir que no necesitan a nadie. ¿Y qué va a suceder por consecuencia? Van a tener una relación de distancia emocional con su pareja. Entonces, imagínense una relación de pareja en donde uno de los dos se sienta o crea esa distancia emocional con el otro. Pues van a comenzar unas dinámicas en donde una de las parejas se va a sentir abandonada o se va a sentir descuidada o que no la quieren. Así que esta persona que se va a sentir no querida dentro de la relación va a comenzar a exigir lo que su pareja no le puede dar porque su pareja tuvo un apego evitativo en su niñez. Así que todos estos tipos de apegos van a influir en cómo yo me voy a relacionar con mi pareja cuando esta persona sea adulta. Y por último tenemos también el apego desorganizado que entonces es una mezcla de este apego evitativo y el apego ansioso. Así que aquí vamos a tener estos dos tipos de apegos en donde en algunos momentos la persona va a buscar ser querida pero al mismo tiempo va a rechazar a la pareja. Mira lo que nos dice aquí David Rodríguez. Mucha gente tiene allá una bocina o algo que está haciendo retroalimentación. Hay alguien aquí que dice mucha gente no entiende cuándo se acabó y solo piensan en matar. Eso le preocupa al amigo radio escucha y es verdad cuando hay relaciones donde uno de los dos acepta la situación. Y aquí también ya hablaste de los apegos. A mí me gustaría que entonces le aprovechara eso y le explicáramos al amigo sobre las relaciones tóxicas para saber las relaciones tóxicas. Van a haber diferentes tipos de relaciones tóxicas. Un tipo de relación tóxica con la cual nos podemos encontrar sería entonces esta relación de codependencia que ya habíamos hablado un poquito de ellos. Pero me gustaría entonces decir algunas características. Aquí ambas personas se van a comportar de una forma sumisa y pasiva dentro de la relación y siempre van a anteponer el bienestar del otro ante el suyo mismo. ¿Y qué sucede? Que cuando otra persona interpone sus necesidades hacia la otra persona, va a comenzar a sentir desgaste y malestar dentro de la relación. Porque si una persona siempre va a vivir para la otra, se invalida a sí misma. Así que se va a sentir cansada, se va a sentir agotada. Otro tipo de relación tóxica que una persona puede enfrentar se conoce como la relación llenando el vacío. Así que este tipo de relación aparece cuando se está inmerso o se está dentro de esa relación por el mero hecho de sentir que la otra parte te completa. Así que la otra parte, tú sientes que la otra parte te llena y te aporta eso que consideras que a ti te falta o que tú no tienes. Así que están en una relación en donde la persona se siente incompleta. Y aquí vamos con la famosa frase de verdad de 50 y 50. Y gracias a Dios esto ha evolucionado y estamos pensando ya a decir que dentro de una relación no es 50 y 50, sino un 100 y un 100. Porque somos personas completas. Si entramos en una relación pensando que nos falta una mitad, esa mitad la vamos a buscar en la otra persona. Y esto a su vez, verdad, o a la larga va a producir dinámicas tóxicas dentro de la relación. Otro tipo de relación tóxica puede ser la relación fundamentada en ideas relacionales específicamente de lo que se conoce como el concepto de amor a través de los mitos del amor romántico. Así que hay muchos mitos cuando hablamos de relaciones de pareja, de lo que debe de ser una relación de pareja perfecta. Y entramos en esos mitos del amor romántico y lo que hacemos realmente es convertir ese amor romántico en una relación tóxica. Otro tipo de relación tóxica es la relación que está basada en el miedo. Entonces aquí se adapta al otro por miedo a no tener cubiertas algunas de sus necesidades. Esa es bien peligrosa. Esa es la más peligrosa, yo diría, de todas las que nos están diciendo. Claro, porque aquí la persona, verdad, va a cubrir unas necesidades. Estas necesidades pueden ser falta de afecto, falta de seguridad económica o estabilidad familiar. ¿Y qué sucede? Que por evitar que eso no suceda, se establece este tipo de relaciones tan poco sanas. ¿De qué forma? Exigiendo atención constante de la otra persona o pidiendo continuas muestras de afecto o haciendo todo lo que es mejor para el otro, aún cuando no es mejor para nosotros mismos. Así que esta relación basada en el miedo de que yo estoy con esa persona porque me falta afecto o porque me da seguridad económica o porque me da una estabilidad familiar, lleva a unas dinámicas. Y aquí es donde hablamos cuando tal vez ambas personas comienzan con una interacción de infidelidad por ambas partes o de una persona o no deja esa relación porque económicamente piensa que no se va a sostener económicamente, etc. Podemos hablar también de estas relaciones ancladas en el pasado, que aquí esta dinámica usualmente se da cuando una de las partes decide colocarse una especie de coraza, de frialdad y de falta de compromiso en la relación. ¿Por qué? Por las experiencias negativas de su pasado. Así que entran en una relación ya pensando que la relación va a fracasar o con las heridas de una relación pasada. O sea, no se sanan a sí mismos. Sin embargo, no pueden estar solos y lo que hacen es que desarrollan una relación tóxica a largo plazo. Mira, aquí nos dicen también, otros radioescuchas, a veces el problema es que ninguna de las dos partes tienen para dónde irse a vivir. O sea, que se mantienen viviendo y conviviendo, pero realmente reconocen que no hay amor y que no pueden estar juntos, pero no tienen para dónde correr. Y eso también se convierte en algo tóxico, porque no te soportas. Claro, porque es que yo creo que cuando es incómodo cuando una persona, ¿verdad? No puede ni tan siquiera escuchar cómo respira la otra. Así que, o cómo es, o la interacción. A veces la persona simplemente te cae mal y tú no la quieres ver y está al lado tuyo. Así que eso tiene que ser una, ¿verdad? Crear una atmósfera o crear un ciclo o un ambiente en donde nadie se siente bien viviendo ahí. O también puede ser este pensamiento de que no voy a dejar a mi pareja por mis hijos entrando en todas estas dinámicas tóxicas, que en realidad lo que están perpetuando es un aprendizaje tóxico a cómo se debe de tener una relación de pareja. Pero, por ejemplo, entonces, para entrar en los consejos, ¿verdad? De cómo salir de esa relación tóxica. Entonces hay que recordar cómo, por ejemplo, hay personas que dicen, no, es que él va a cambiar conmigo o ella va a ser mejor persona porque yo estoy a su lado. Yo sé que conmigo va a aprender, o sea, como si nosotros fuéramos maestros de escuela, ¿verdad? En una relación. El ciclo de amor tóxico es terrible. Claro, sí. Cuando hablamos de los consejos para salir de una relación tóxica, aquí yo entiendo que lo primero, lo primero, lo primero es buscar ayuda profesional. ¿Por qué? Porque es importante que se conozca la situación no resuelta de tu pasado, que están perpetuando este tipo de relaciones de pareja. Porque quizás podemos decir algo de que, mira, puedes dejar a tu pareja, pero aquí el asunto es que no es simplemente dejar a la pareja, sino es reconocer qué estilo de apego yo tengo que está perpetuando, que eventualmente, no tan solo con una persona, sino con varias personas, se cree esa dinámica tóxica. Y eso es precisamente lo que se trabaja en terapia. ¿Qué hacemos nosotros en el hospital personal? Nosotros trabajamos, ¿verdad? Con los diferentes modelos que estamos. En este caso, podemos utilizar inclusive el modelo de atención plena para hacer notar o para identificar qué tipo de relación tengo. También para identificar qué emociones o hacer notar qué emociones yo tengo cuando mi pareja tal vez decide terminar la relación o cuando tengo un conflicto con mi pareja. ¿Qué emociones eso evoca en mí? ¿Cómo mi cuerpo reacciona a estas emociones? Personas también que se sienten atrapadas dentro de la relación, es hacer notar cómo yo estoy aportando para que esta relación sea tóxica. Porque para que la relación sea tóxica, no es solamente una persona, sino que ambas personas han entrado en una dinámica. Y se hace difícil salir de esa dinámica. Así que resolviendo tu estilo de apego te ayudará a desarrollar sanar relaciones interpersonales en el futuro. Usualmente también, y esto muchas veces lo pasamos por alto, y es que una relación tóxica, salir de una relación tóxica no tiene que ver con la otra persona, sino tiene que ver conmigo, tiene que ver con la propia persona que busca la ayuda. ¿Por qué? Porque en terapia, cuando se trabaja con una de las partes, se trabaja con esa persona que va a buscar ayuda. Así que, ¿qué tipo de apego tiene esta persona o desarrolló esta persona que se encuentra atrapada en una relación en donde no se siente bien y al mismo tiempo se siente incapaz de salir de ahí? Otro de los consejos para salir de una relación tóxica es acabar con el autoengaño. Porque el primer paso para poder salir de esta relación es hacerte consciente de que estás en una relación tóxica. Si no se hace conciencia de eso, no hay por qué trabajar nada. Así que, acabar con el autoengaño de que mi relación está bien va a ser también uno de los pasos importantes para salir de ahí. Otro consejo puede ser el darte cuenta de que tú no eres el único culpable de que la relación no funcione. ¿Por qué? Porque se puede dar la dinámica en que una de las partes comienza a señalar constantemente a la otra. Así que, es bien importante saber que tú no eres el único culpable o responsable de que no salgan bien las cosas en la relación. Para mí es importante, por lo que nos has dicho en esta media hora, entiendo claramente que las personas que no saben salir de una relación tóxica no lo pueden hacer solos porque van a fracasar precisamente por todos los miedos, los temores, los tabús y todas las cosas que en su mente te engañas tú mismo y sigues ahí tratando porque yo sé que esta vez, esta vez va a funcionar y la próxima vez va a funcionar y terminas en esa misma relación dañina. Obviamente hay que buscar profesionales y por eso los amigos del Hospital Metropolitano de la Montaña en Arecibu y Utuado nos están brindando esta asesoría y nos están dando la mano, abriéndonos los ojos y ayudándonos a nosotros mismos a entender si estamos en ese juego y si estamos en esa situación, dónde buscar ayuda, dónde se puede llamar, recordando que todos los planes médicos están disponibles. Nos puede llamar al 787-433-2828. Ahí nos puede llamar de 7 y media de la mañana a 5 y media de la tarde, se le va a estar dando asesoría y una evaluación para que comience a buscar ayuda. Ok, y además tienen un call center, ¿verdad ustedes? Que entiendo a través de la página de internet de Pavia que pueden estar 24 7. Exactamente, también tenemos un call center que está 24 7 y también tenemos el Hospital Metropolitano de la Montaña en Utuado que puede llamar al 787-933-1100 y también están disponibles las 24 horas. Consejo adicional que se nos haya quedado para salir de estas relaciones tóxicas. Es bien importante, como dije al principio, reconocer que estamos en una relación dañina y es bien importante decir no al miedo. ¿Por qué? Porque merecemos algo mejor, merecemos una relación de pareja en donde ambas partes se sientan bien, se sientan amadas, se sientan respetadas y se sientan apoyadas. Si ese no es el caso, busque ayuda. Bueno, gracias a la psicóloga Lineth Gerena del Hospital Metropolitano de la Montaña en Utuado y en Arecibo por toda esta información. Yo creo que cada uno de nosotros en algún momento ha logrado salir de alguna relación, así sea de noviazgo, que uno ve que no sirve o alguien que se te acerca que no sirve. Mire, sálgase del medio porque lo que va a pasar es un infierno y no estamos para eso. Estamos en el 2021 y la gente tiene que saber, ¿verdad? Abrir los ojos y entender. No importa, ¿no? Que es que llevo tantos años con él o con ella. Y pobrecito, ¿no? Pues el pobrecito es que su salud emocional, su salud mental, se ve bien afectada y termina ni siquiera siendo bien productivo en su trabajo. Ni siendo un buen padre, ni siendo un buen hermano, porque usted está asfixiado, está por dentro, que ya no puede más. Así que lo que no tiene es para ti, no lo puede brindar a los demás. Doctora Linet, comentario final. Muchas gracias. Recuerde que estamos aquí para ayudarle en el 787-433-2828.